¿Nunca encontró a la Ciguanaba? ¿Nunca encontró algún espanto en esas noches largas de trabajo en los cañales? ¿Alguna experiencia que recuerde que haya marcado su mente, don Barra? Pues en la cañera quizás no, porque como allí anda mucha gente. Cuando uno llega al cañal hay cinco saibuses, así ni caminipasar se puede porque lo pasan llevando a uno. Tuve una experiencia que sí creo yo que existe la Ciguanaba aquí en Tonacatepeque. ¿De verdad? Sí. ¿Cuándo fuiste tu hermana? Cuando fuiste mi hermana. Un señor de edad me llevó, me dijo, muchacho, me dijo, ¿qué le dices? Mire, me dijo, vamos a ver allá por unos pozos que hay, me dijo, que allí asustan, me dijo, sale la Ciguanaba. Y me huyó y un chucho iba delante de nosotros, latiendo, y le digo, algo así, me semerizó toda la piel. ¿Y qué pasa? Le digo, ah, me dijo, allí asustan, me dijo, la Ciguanaba sale. Y yo oí el chaparrayo que le hacía, bla, bla. Y a esa hora, a las cuatro de la mañana, quiero estar la banca. Y le digo yo, ya me dio miedo, no tenga miedo. Me quedaban con el fraco en la piedra. Como entestaban esos hoyos, era un gran, un daulio así, ¿verdad? Pasamos arriba así, lo escurriamos y agarramos para abajo. Y entre agarramos para abajo, salimos de la montañita porque le digo que me dio escalofríe y se ve que pasa una sombra. Se mentira, la sombra pasó arriba de los palos. Viene el don, dice, saca la lámpara. Pues saca la lámpara, me va a alumbrar que es, ¿verdad? El que saca la lámpara, le da así, pega el focazo, da buenas pilas y buenos reflejos para verla. Y mire, eso lo ha servido, una sombra que yo no tengo imaginación que lo que era, pero era grande la sombra y hasta como se ve como que perro rama. Y el que pegó el focazo al don así, se le quemó el foco. Vaya, se le quemó el foco y viene y me dice, no se preocupe Barrabás, porque así ya tengo tiempo que me dicen así, no se preocupe Barrabás me dijo que eso es lo que quería que usted vieran. Y que después le digo, aquí nadie sabe qué es lo que es, me dice. Porque ahí son unas grandes montañas, grandísimas. Viene y le dije yo, cambia el foco, me lo va a quemar. No, me cambia, ya lo va a volver. Le dije, cabal, dijo, aquí está el foco. Estaba oscuro, si no se miraba. Como el bosque hace gran oscurada. Y sin más sabor a que ni el sol había salido nada. Pues vino y a ver cómo hizo para poner el foco. Le dije, estas las pilas, todas esas. Las pilas están buenas, pero están nuevitas, las compremos. Bien, y se oyó el tropez de regreso. Ya no fue de arriba el palo, no que fue de abajo. Ya había caído la sombra. Pero no eran sombras altas, como a la altura del techo, quizás. ¿Tres metros? Sí, tres metros, de barato. Así era de alta la sombra, en altísima. Y después, esto se ha habido como que bajó para abajo así, ve. Y yo como que andaba caminando, como quien anda pegando pasos así en la basura. Ajá, en la soja. En la soja. Y viene y le digo yo, alumbra, le digo yo, yo creo que allá va. Le digo yo, no me va a quemar el foco, no me alumbra, le digo. Le digo, quiero ver qué es lo que es, no lo vas a ver, mi hijo. ¿Y por qué? Le digo yo, eso nadie nos mira, me dijo. Son, no sé qué cosa, pero me dijo una cosa bien rara. ¿Y qué será? Pues le digo, ni yo no sé, me dijo. Viene y le volvió alumbra y no se lo quemó de regreso, pues. Allí en ese lugar, yo deseara ir, pero que con unas dos personas. Ahí a esas horas. ¿No solo? Sí. ¿No solo? No solo, no. No tengo valor. ¿Y con un par de niñas? Tal vez, tal vez. Pues tengo otra. Tengo otra. El mismo don me dijo otra a mí y que se me quedó en mente también. Como yo la mente mía, a veces la tengo fresca y a veces la tengo mala, porque como me duele la cabeza por rato, tanto pensar de lo anteriormente, de lo que pasaba. Me dijo que una vez, dice que venía un muchacho, dice, por los montes, dice, por un caminito, caminando, caminando, dije que venía. Cuando de presto, dice que le salió a las seis de la tarde, buena hora, buena hora, y él iba para la casa y dice que le dijo a la niña, vámonos, le dijo. La niña como que dice que lo cegó de la mente, y le dijo, vámonos, pues, le dijo. Viene la niña, se lo lleva, dice, así para allá, dice. Él se acordó, dice, pero ya cuando estaba en el lugar. Viene, se lo llevó, dice, se lo llevó. Pasaron unos grandes espineros, y dice que cuando llegó abajo, la muchacha esa, bien bonita, dice, se le hizo diferente. Le dijo, volteate para allá, le dijo. Viene todo lo que el muchacho se volteó para allá, y viene el muchacho, le dijo, vaya, voltea, va, de regreso a vos, le dijo. Dice que se le apareció esa, que le daban así igual nada, y mire, el muchacho afligido, porque no había algo donde agarrar, y aquí a donde estoy, Dios mío, y en oscuro, y aquí a donde estoy, y sin lámpara, y sin lámpara, nada, si no andaba nada, y lo agarró sin lámpara, no en el camino, le agarró el camino, en la noche, le agarró la oscuridad, y así fue como él llevó a ese punto que llevó ahí, que dice que la mujer ya después, dice, ¿qué es lo que hizo? Se desapareció, ya no la ha habido, dice, la muchacha tan linda, como una muchacha de unos 16 años, jovencita, dice, vestida con una ropa bien bonita, dice, como blanca, brillante, y ya después, dice, que se le hizo bien fea, ya la cara bien fea, unos grandes lunares aquí, dice, y los viernes estaban feos, y siempre así, siempre así, siempre así, siempre así, como una gran estrecha, pero así larga, dice, pero él dice que le cuesta lo, Y un bien de película, sí, de película, mira que bonito, como platica Ajedón, yo quisiera conocer a Ajedón, a bestar todavía, pero Ajedón sí tiene historias bastante también, y eso se me quedó a mí, esa historia que él contó. Y por eso, don Barra, usted no se arriesga, si la noche lo alcanza, y no logra llegar a su destino, como le sucedió esta vez, mejor busca dónde... Sí, quedarme. Dónde quedarse, y no exponerse a que alguna de esas niñas, que se convierten en la Sivanaba, se le aparezca por el camino, estimado don Barra. Sí, no, si no, no es fácil, alguien que sea corto de espíritu, se mueve. Sí. Es que no es para alguien que sea corto de espíritu, o sea, alguien que sea corto de espíritu, ahí queda, ahí no más tendido. Por lo menos una vez, yo fui a una vela a otra casería, y la paren de yoga. Ajá. Y me fui... ¿Al que bracho? No, al maguey. Ah, maguey. Ajá, al maguey. Me fui a la vela, y le di a los muchachos, ya me voy, y les digo, tengo sueño como a las 12 de la noche. Y vos solo te vas a ir. Ah, pues sí, les digo yo. Y él no es peligro, aquí es tranquilo, no te vayas, hombre, amaneceme. No, yo no quiero amanecer, el siguiente día amanece uno bien abrigado en la vela, de velo, de velo. Va, pues me voy, un poco que no quieras, no te quedarme. No, ya me voy, y como uno cuando dice, se va, se va. Ajá. Cabal, le agarre camino. Me fui por todo, y al río, y había unos grandes palos diamantes. Pasando por acá, yo volteaba, a ver, para el lado, para atrás. Porque uno, cuando va así en parte, solita así, solo para atrás, vuelta y a ver. Como que alguien me va siguiendo, siente uno. Pues cabal. Me fui, llegué al río, y en el río, dije, me enrollé el pantalón que andaba, me quité los zapatos, y me pasé. Ya cuando me pasé, me pasé al otro lado así, en un pedrero que está ahí al otro lado del río. Oye, y que gritaban, niñas. Escuchó voces femeninas. Sí, femeninas, pero pequeñas. Y eso a usted lo alertó. Me alertó y me espantó también. Ah, de verdad. No se sintió tan atraído en ese momento, don Barra. No, pues sí, sentí que ya no era yo. Cada día le iba yendo de regreso, me daban, pero ya no tuve valor. Así no, y ¿cómo eran esas voces? Chistando. Bueno, pero don Barra, si le hacían así, no eran tan femeninas. Dije yo, bueno, dije yo, ¿y qué será que estas niñas andan haciendo aquí? Pero esas 10 horas de la noche. Y mire Barroncito, me fui despacho. Como era una gran trepada altísima. Allá íbamos a tirar como en 4K a una posa. Ahí íbamos a tirar un palo. Pues me fui hacia arriba yo. Cuando llegué allá arriba de la borda, me tiré de panza. Me fui de arrastro, así como un militar. Me fui, me arrastré el pecho para ver la curiosidad que tenía yo. ¿Quién era? ¿Como McIver te fuiste? Ajá, como McIver. Y yo era McIver. ¿Qué? Pues de allí llegué así, ves, por una piedra saqué la carita así. Y veo para abajo, así yo. Y voy viendo que el agua se mediaba. Y las niñas chistaban. Y le hacía el agua así para arriba, a ver, chapaleaban. Pero a la vez de chapaleaban así, yo no miraba nada a mi hermano. Solo escuchaba. Sí. Yo quisiera que me hicieran compañía algún día de ir a ese lugar allí, pero es de ir solo dos. Porque al ir bastante, no se oye nada. Así se lo digo. No se oye nada. Tienen que ser dos personas, pero que ir a los silencios. Calladita. A las 12 de la noche. Sí. Porque allí les digo yo que las niñas chistaban. Allí hay gente y niñas allí debajo del agua. Porque como ya hace tiempo, cuando yo estaba como de 6, 7 años, pasó un ciclón. Ajá. Sí, de acuerdo. Sí, esa la teníamos. Ajá, va. Sí. Pasó un ciclón y en ese ciclón se trajo una iglesia. ¿Has sido? Sí. El ciclón. Y un montón de casas. Un montón de casas, animales. Un montón de animales, de todo. Pasaba como que era el mar. Se veía el río. Como que era el mar. Pero eso. Vaya. Y allí en esas posas hay gente enterrada. Porque yo cuando voy a bañarme allí y me voy a salir del lago, siento como que alguien me va a agarrar las palcas. Ajá. Siento una gran presencia, pero fuerte. Que allí hay personas abajo. Esa es mi imaginación y lo que yo siento. Que allí hay gente sepultada. No. 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 No.